Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas, el querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas, el querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Con su fuchis en el sun, mi gran amor a main hunt Magis es ver el que quer ver, jij en ik, vai tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, todo mi sueño eres tú Pero sin ti beteek ni tú, Juana tú Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas, el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas, el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso, mi amor Qué rico, qué rico, qué rico alló, ya quién, va tú y yo La aventura comenzó, la vida me lo enseñó Menú te mató mi sueño, eres tú Pero sin ti me tengo ni tú, Juana, tú Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus vayas he querido Querido, querido, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus vayas he querido Querido, querido, tú eres mi favorito Contigo, 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 contigo Menú te mató mi sueño, eres tú Pero sin ti me tengo ni tú, Juana, tú Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus vayas he querido Querido, querido, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus vayas he querido Querido, querido, tú eres mi favorito Contigo, 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 contigo